Por acabar, hablamos de España. En España, tú has hablado ya de algo, por ejemplo, de la situación energética. A mí me interesaría saber, en tanto, cuál es la previsión de clausura del año en términos de crecimiento de España, si la inflación podrá bajar de aquí a final de año. Es interesante, sería interesante saber, bajo el punto de vista de la situación social, decimos, qué se prevé por el otoño en este sentido. Y en función de las empresas, aunque tú algo has dicho, cómo América Latina y este cambio hacia un mundo más de izquierda, más, diría yo, social, que en cualquier sentido puede tener una lógica, pero en otro puede representar un peligro para las empresas. Te estoy hablando de Colombia, te estoy hablando de Chile, de Perú, etc. ¿Cómo ves tú en esta situación España? Bueno, yo, para prepararme esta reunión que estamos teniendo, esta entrevista, he intentado leer mucho en las últimas semanas cuál es la visión. Y la verdad que me costaba encontrar artículos positivos sobre la situación en España y me resisto a pensar que todo es tan negro como vaticinan algunos. Yo creo que hay un dato y ha salido el dato del empleo. España está creciendo, bueno, está mejorando mucho sus datos de empleo. Viene una época muy buena, el turismo está subiendo muchísimo y yo creo que tenemos que ser positivos en ese sentido. Tenemos también lo de la ley concursal, no sé si has leído recientemente que el problema de que, pues para después de verano, se prevén un aumento significativo de quiebras de empresas. También viene el vencimiento de los ICOs, viene un panorama que parece compitado. Pero ahora sí, yo creo que España está mucho mejor posicionada hoy con una riqueza como país muy superior a la que tuvimos en anteriores crisis. Entonces, vamos a ver cómo podemos salir a flote. La inflación, pues si conseguimos reducir los costes, es muy importante. Yo creo que el otro día cuando hubo una huelga, que estuve escuchando en un telediario, que querían reflejar las subidas salariales, el equivalente a la subida del IPC, porque dije que si no pierden poder adquisitivo, es que estamos perdiendo poder adquisitivo todos, pero como entremos en esa espiral, dejamos de ser competitivos. España en la crisis anterior del 2008, una de las bazas importantes para que la industria de la automoción se quedara en España o viniera a España, era precisamente porque somos muy competitivos en ese sentido. Los salarios españoles son inferiores a otros países. Y, bueno, aunque tenemos que subir los salarios y tenemos que ser competitivos, pero no podemos perder el norte en ser un país que no sea más interesante para un inversor por año. Creo que España, pues, bueno, hablan de que vamos a crecer en torno al 4%, ya que a final de año lo podemos mantener. Lo importante es saber el impacto que puede tener el año que viene. España se presenta en este caso con un endeudamiento familiar inferior al de en otras ocasiones. El problema que tenemos es más el endeudamiento público, pero el de las familias estamos mejor posicionados que antaño. Entonces, vamos a ver si podemos aguantar, que no tire mucho la inflación y que el Euribor se relaje en las próximas revisiones, porque ese va a ser el mayor impacto. Cuando una familia vea que su hipoteca tipo variable sube de forma significativa, que pueden ser, pues, 2.000 euros más al año por cada 100.000 euros de hipoteca, pues eso habrá que hacer algo para ajustarlo. Y el gran beneficiado en este entorno, si es América, se puede ver beneficiado a lo que hemos hablado antes. El tema populismo populista de izquierdas puede ser contrario. Yo creo que hay veces que los ciclos son buenos. Se ha producido, llevamos unas décadas, en que las clases medias están desapareciendo en muchos países. Se ha producido un incremento exponencial concentrado en pocas manos de la riqueza y eso ha perjudicado a una base social media y amplia que lo que tenemos que intentar es recuperarla. Entonces, que los populismos salen cuando estos países se encuentran en situaciones difíciles. Entonces, te encuentras países como puede ser un México, como puede ser Chile, como puede ser Perú, Colombia, que necesitan que las poblaciones se sientan acogidas o respaldadas por unos gobiernos que les puedan dar mayor protección. Yo creo que es parte del ciclo de vida. Necesitamos que esos gobiernos sean más socialdemócratas que no populistas y que intenten contener las iras sociales del descontento y que lo lleven hacia una estabilidad social que creo que es bueno para todos. Muy bien, José María. Yo creo que hemos tocado todos los puntos. Has estado muy preciso también con números, con datos y bueno, he notado mucha positividad, ¿no? El contexto muy complicado, ¿no? Positividad que siempre tenemos que tener, como justamente recuerdas. Pero bueno, la situación seguramente era complicada después de la pandemia, seguramente hoy lo es más, ¿no? Pero dicho esto, también tus valoraciones son de tener en cuenta en el sentido que efectivamente podrían, al final, al final, si la guerra no dura mucho, sorprender también algunos datos y ser mejores de lo esperado, ¿no? Entonces, que esto es lo que todos deseamos al final. Por lo tanto, muchísimas gracias una vez más y con esta charla concluimos, decimos, en nuestras charlas antes del verano y volveremos en septiembre para ver cómo ha pasado el verano, que seguramente, espero, será un verano de vacaciones para todos fuera del COVID, lo necesitamos, pero también cómo empezaremos el otoño, que será muy importante para concluir luego y llegar a cuáles podrían ser los resultados reales del final de año. Por lo tanto, muchísimas gracias de José María, muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente en septiembre. Hasta luego y buenas vacaciones. Muchas gracias, Giuseppe. Un abrazo, igualmente. Un placer.